Hola a todos, hoy vamos a realizar un salpicón de pulpo y aquí les voy a presentar los ingredientes. Tenemos unos pimientitos, unas cebollas y un poquito de tomate, un pulpito de las costas canarias que es maravilloso, tenemos algo de frutos secos para la vinagreta, un poquito de laurel para la cocción y sal. Para la vinagreta vamos a usar un poquito de vinagre y como no el magnífico aceite de la zona. Comenzamos. Siempre antes de empezar lo más importante es lavarse las manos. Hay que tener una correcta higiene siempre que se vayan a manipular alimentos. Para comenzar nuestra receta cogeremos el pulpo y lo agarraremos, vamos a, como se ha hecho tradicionalmente, vamos a sumergirlo en agua. Siempre es importante que el agua esté hirviendo. Vamos a darle un par de margullitos. Una vez añadido nuestro pulpo al caldero, echaremos unas hojitas de laurel y es muy importante no salarlo todavía porque el pulpo coge demasiado exceso de sal y es mejor salarlo una vez esté cocinado. Para seguir con nuestra elaboración y mientras el pulpo se cocina, que necesitará aproximadamente entre 3 y 15 minutos por el peso del pulpo, vamos a coger un pimiento verde y un pimiento rojo. Es muy importante que las verduras estén correctamente desinfectadas y limpias. Vamos a cogerlas y vamos a echarles un chorrito de aceite. Por ambas caras para que se adore bien. Un poquito de sal. Y vamos a meter la cocina al horno a 170 grados, unos 30 minutos. Para continuar con nuestro salpicón de pulpo, procederemos a cortar la verdura. En este caso hemos elegido hacer un corte mirepoix. Es un corte que consiste en hacer unos dados, unos cuadritos de un tamaño entre un centímetro y medio de dos centímetros. Y cortaremos el pulpo en el mismo tamaño para que tenga toda la verdura y toda la elaboración tenga homogeneidad. Realizaremos los mismos cortes con los pimientos. Sacaremos las caras. Es importante eliminar el exceso de las partes que están conectadas al corazón del pimiento, porque amargan un poco. Seguimos con los cortes. Hacemos lo mismo con el pimiento verde. Cabe destacar que esto es una receta tradicional y que obviamente es al gusto de cada uno. Tradicionalmente siempre se ha hecho el corte de esta manera, pero cada uno puede cortarlo a su manera. Puede cortarlo un poquito más pequeño, un poquito más grande. La cosa es disfrutar del plato. Para finalizar el corte de verdura, cortaremos un tomate. Es importante en la cocina de aprovechamiento, ¿no? Hay que intentar siempre aprovechar al máximo el producto. Y en este caso vamos a intentar solo cortar el pedúnculo de arriba del tomate para aprovecharlo al máximo. Ahora cortaremos a mitad. Y aquí haremos pequeños cortes. Que asemeje el corte a las demás elaboraciones que hemos realizado. Nuestro pulpo ya casi está terminado, así que vamos a empezar a hacer la vinagreta. Cabe destacar que una vinagreta siempre debe tener seis partes de aceite por una de vinagre para que no quede demasiado ácido. Vamos a hacer un poquito de aceite, un poquito de vinagre. Recordamos, no demasiado, para no darle muchas ideas a esta vinagreta. Añadiremos un poquito de sal. Tenemos aquí una sal maravillosa de Tenefe. Añadiremos un poco de pimentón dulce y mezcla de picante a nuestra vinagreta. Y para finalizar, aunque no es lo más tradicional, pondremos unos poquitos de frutos secos que aportarán una textura crujiente y algo más de sabor a nuestra vinagreta. Vamos a triturarlos un poquito con un mortero. Para no encontrarlos enteros, evitaremos usar una batidora para no triturar demasiado el fruto seco y que no queden texturas arenosas dentro de nuestro pulpo. Esto va a darle un punto crujiente a nuestro salpicón de pulpo. Le incorporamos un poquito. Y la reservamos. Una vez que el pulpo esté preparado, prepararemos un bol con agua y hielo para refrescar la cocción y que no siga cocinándose. Con nuestro pulpo ya frío, vamos a proceder a cortarlo. Sacamos de aquí. Vamos a separar un poquito el pulpo. Y vamos a cortarlo intentando guardar el patrón del corte de la verdura que realizamos antes. Ya con todos nuestros ingredientes cortados, vamos a proceder a mezclarlos todos en un bol. Un poquito de cebolla. Un poquitito rojo. El tomate por aquí. Y finalmente el pulpo. Y ahora la vinagreta que teníamos reservada. Cogemos del fondo los frutitos secos. Y añadimos un poquito de la vinagreta. Mezclamos bien para que se marine toda la elaboración. Añadimos un poquito de sal. Y lo meteremos en la nevera al menos una media horita. Mientras se termine de marinar el pulpo en la nevera, haremos una espuma con los pimientos que habíamos puesto a hacer previamente. Antes de pasar a triturar nuestro pimiento, retiraremos el corazón y las pepitas que pudieran quedar dentro y la piel. Para eliminar también el exceso de sal. Ahora con los pimientos ya limpios y con la ayuda de un poco de nata procederemos a hacer nuestra espuma. Nosotros en este caso hemos hecho nuestra espuma en la Thermomix porque es el robot que tenemos aquí y nos es más útil. Sí es verdad que puede hacerse sin problema en casa, con cualquier batidora de vaso o de brazo. Pero hay que dejar una pasta muy fina que luego tendremos que colar para poder meterla en el sifón. Ya hemos pasado nuestra crema por el colador para eliminar todos los grumos. Y vamos a introducirla en el sifón. Una vez rellenado procederemos a cerrar nuestro sifón. Es importante cerrarlo muy fuerte porque esto es como no haya presión. Y es necesario que esté muy bien sellado para que no tenga fuga. Este sifón en particular funciona con cargas de dióxido de nitrógeno. En la que introduciremos en este caso dos. Depende de cada elaboración llevará diferente cantidad de carga. Y introduciremos un sonido característico de cómo se rellena el sifón. Mantenemos un poco para que termine de rellenarse. Y vamos a meter la siguiente carga. Ahí vamos con la segunda carga. Es muy importante agitarlo bien para que el dióxido de nitrógeno que hemos metido se incorpore bien dentro del sifón y haga bien la mezcla. Una vez hemos mezclado bien, lo introducimos en la nevera de forma horizontal al menos unos 20 minutos o media hora. Mientras mantenemos el sifón en la nevera, hemos introducido en este caso 100 ml del agua de cocción del pulpo y 40 ml del jugo del pimiento asado. A esta mezcla, a la que le hemos añadido un chorrito de aceite de oliva virgen extra de Santa Lucía y un poquito de vinagre, esperaremos que hierva para añadirle 10 gramos de agar agar, que es un gelificante natural que se extrae de las algas. Con la mezcla y hirviendo, introduciremos el agar agar e iremos batiendo para que se incorpore bien. Es importante que la mezcla hierva y una vez bien revuelto, dejarlo atemperar hasta alcanzar una temperatura de unos 70 a 80 grados. Una vez atemperado unos 70 grados, introduciremos en nuestro biberón para luego, con la ayuda de aceite, hacer nuestro falso caviar. Cabe destacar que nuestro aceite está muy frío para conseguir, junto con la solución caliente, un choque térmico. Ahora sacaremos las bolitas que teníamos preparadas y las añadiremos a una solución de agua para quitar el exceso de aceite. Con todo ya preparado, vamos a proceder al emplatado. Para ello, nos vamos a apoyar en este aro. Vamos a ir introduciendo nuestra mezcla. Desmoldamos el aro con cuidado para que no se rompa. Añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en crudo. Una puntita de pimentón, dulce en este caso. Y unas florecillas comestibles. A darle un poquito de color. Ya con esto, tenemos terminado nuestro plato de salpicón de pulpo. Con el pulpo sobrante, vamos a realizar una presentación un poquito más actualizada. Hemos cogido el resto del pulpo, lo hemos prensado y lo hemos congelado para poder cortarlo con una máquina de cortar fiambre. Y simular un falso carpacho. Ahora vamos a proceder con el emplatado final. Para ello, vamos a disponer del falso caviar que habíamos hecho de vinagreta. Recordamos, con el jugo del pulpo y con el jugo del pimiento asado. Disponemos sobre el pulpo. Una poquita de sal. Sal de TNF. Tenemos nuestra espuma de pimiento asado que habíamos preparado antes. Vamos a poner unos puntitos. Y terminamos con unas flores. Y ya con una puntita de pimentón dulce, tendríamos nuestra presentación más actualizada. Terminada. Paso. 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 Trondas de malefes. Paso. 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 Las referencias. y ahora vamos con el mejor momento que es probar lo que hemos hecho y vamos a ver que tal que bien sabe lo nuestro y hasta aquí la receta de hoy y recuerden no podemos vivir sin ustedes feliz día de canarias sí i ah 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 Gracias por ver el video.